Hola que tal, esto es OJ de Tecno Bueno, les quería traer un programa que me pareció interesante Lo he estado usando unos días, lo he estado probando Y me pareció lo suficientemente confiable como para mostrarlo Es un reemplazo al famoso programa de Instalons Para poder instalar aplicaciones craqueadas en nuestro aparato Sin pagar un centavo Por las dudas el que quiera revisar ese video Ahí dejo un link al video donde muestro como se instala Pero en este caso vamos a ver otra aplicación que se llama VShare Que hace exactamente lo mismo Permitirnos instalar aplicaciones totalmente gratuitas Esto es una alternativa a Instalons Cuando Instalons no anda o no encuentran una aplicación Bueno, pueden ir a este otro programa que es realmente muy bueno Y inclusive es más fácil de usar que Instalons Obviamente para tener esto Obviamente hay que tener hecho el jailbreak en su dispositivo También si no saben como hacerlo O quieren saber como O quieren hacérselo Hagan clic ahí en el video Para ir a un jailbreak Obviamente apliquenlo al IOS que ustedes tengan en su dispositivo Ese jailbreak es para un específico IOS Puede tener ustedes uno diferente Lo que tienen que hacer es Como estoy yo ahora Tienen que irse a Cydia O sea, una vez que tengan el jailbreak Van a tener instalado Cydia Y en Cydia tienen que ir al buscador Acá Y van a tipear en el buscador VShare Y ahí les va a salir Ahora Esto les va a salir Únicamente Si tienen instalado Un repositorio Exactamente este El de Iphoneate También Si no saben que es un repositorio Y como se instalan Bueno Hagan clic Ahí en el video A una explicación De como se usa Cydia Básicamente Pero bueno Tienen que instalarse el repositorio De Iphoneate Que vendría a ser exactamente Ese Iphoneate Que es Iphoneame.com Barra repo Entonces Una vez que hayan tenido Instalado ese repo Ahí si Van a poder ir al buscador Y van a poder Encontrar El programa de VShare Acá van a tocar Instalar Yo obviamente Dicen modificar Porque ya lo tengo instalado Lo instalan Y después Simplemente Van a ir al Springboard Van a Inicio Y van a encontrar acá El programa de VShare Que ahora yo Lo tengo metido Acá Y es ese El Programa de VShare Lo tengo justamente Al lado de Instalus Y este programa Es un programa chino Por eso no se asusten Cuando lo abran Y vean esto Inclusive van a ver Muchas apps Que están en chino Por ejemplo acá Como verán Algunas cosas están en chino Bueno no se asusten Por lo general Las cosas que están en chino Son justamente Porque son aplicaciones chinas Así que Esa por ahí La desventaja Que tiene esto O por ahí Ir acá A donde dice Categorías Y acá tengo todas Están todas las categorías De juegos Que yo La de Puzzle Y acá Y acá tienen Diferentes listas Lo destacado Lo más caliente Y las últimas aplicaciones El tema es que bueno Muchas de las cosas estas Son chinas Porque son Por ahí Aplicaciones específicamente Para chinos Entonces por eso Están puestos Como destacados Porque bueno Es un programa chino En realidad Para chinos Básicamente Pero bueno Las aplicaciones que son Inglesas O sea De habla inglés Van a estar Con el nombre inglés Lo van a poder buscar Así tranquilamente Para buscar una aplicación Inicio Y ahí tienen el buscador Y ahí ponen La aplicación que quieran Que si yo Por ejemplo El famoso Angryverse Entonces ven que ahí le salen Las palabras en inglés No en chino Así que no No hay problema En buscar aplicaciones Ahí la van a tener Angryverse La aplicación es realmente Muy buena Es muy bueno el diseño Fíjense que Yo la tengo ya instalada Angryverse Y me dice ahí Instalado Y por ejemplo Si queremos instalar Una aplicación Por ejemplo Este Angryverse En este programa Es hiper fácil Lo único que hay que tocar Es el botón ese Que dice instalar Y nada más Eso es todo lo que hay que hacer Acá nos dice la versión Muy chiquitito Dice la versión No sé si se lee Dice el tamaño que pesa La aplicación El puntaje que le dan Las puntuaciones Que tienen La cantidad de gente Que la apuntó Realmente muy muy bueno En muy poquito espacio Y con solo apretar Instalar Se está instalando En este mismo instante Así de fácil Acá diferencias de instalar Que hay que poner un captcha Y lamar en coche Acá es simplemente Apretar Instalar Y listo Acá en descargas Nos va a aparecer La descarga En proceso Nos va a decir Cuanto es lo que va a tardar En descargarla A cuanto lo está bajando La podemos pausar A la descarga Si queremos Podemos también Aconsejo ir a donde dice Más Y acá En ajustes Y pueden activar Algunas de estas cosas Por ejemplo Que instale automáticamente O sea que una vez Que la esté descargando Y que la descargue Se instale sola Después que elimine Esa descarga Que hizo automáticamente Así no queda Ninguna porquería Acá en la aplicación Mantener encendido Es muy bueno Así yo por ejemplo Puedo dejar el iPhone Acá tranquilo Que total Mientras se está descargando Una aplicación Nunca se bloquea El dispositivo Realmente Una muy buena opción Que también la tiene Instalus Pero bueno Está bueno que esto Tiene la opción De poner y sacar Tenemos compartir Wi-Fi Si queremos también Vibrar Cuando termine de instalar algo Así nos avisa Por eso Y lo guardamos en el bolsillo Y que nos avise Notificaciones Con globos Bueno realmente Unas cuantas cosas Sobre todo Las dos primeras Recomiendo yo Que las activen Y bueno Ahí se va a seguir instalando Y después en manejar Nos va a decir Las cosas Que tenemos que Hacerle una actualización Realmente también Muy interesante Y acá es igual Simplemente tocar Y se actualiza La aplicación Y lo instalado Es obviamente Todas las aplicaciones Que tengo Instaladas Así que como verán Es hiper fácil De usar esta No hay que andar Instalando nada extra Como en Instalus Por ahí Es simplemente Ir a SIDA Instalar BeShare Y se empieza a usar Al instante Es realmente muy fácil Muy lindo El diseño que tiene Es muy bueno Por suerte Está en español Muchas de las cosas Obviamente No los nombres De las apps Pero el resto Está como verán Está en español Yo no hice absolutamente nada Solo se puso Así que bueno Recomiendo yo Realmente Esta aplicación Una alternativa A Instalus Realmente Me pareció Muy muy buena Totalmente gratuita Y obviamente Gratuito Todas las aplicaciones Que me bajo Aunque sean de pago En el App Store Así que Recomiendo muchísimo Esta aplicación Yo voy a esperar A que se termine De bajar Esta app Y después Una vez que se termine Va a aparecer en el Springboard Como cualquier otra Así que bueno Espero que les haya gustado Esto Y bueno Ya saben De votar el video positivo Si les ha gustado Esto Ya saben De suscribirse al canal De comentar Poner cualquier tipo De comentarios Trataré de ayudarlos Y responder la brevedad Así que Nos estamos viendo Hasta luego